Calvacito, tómale. Está bello, mira. Son más gruesos de puertas. Sí, gruesos. Todas les pasa lo mismo de enfrente. Mira, todo depende de esto. De atrás, ¿no? Sí, ahí está. Está claro. Esta es la otra lación que está en la boca. Sí. ¿Qué parados? Están todos los dos. Sí. 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 No tanque es mexicano. No tanque es mexicano. No tanque es mexicano. ¡Es el de los otros! Qué diferencia. Gracias.